Hola chicos hoy vamos a enfrentar a Springtrap versus Raz bueno, vamos con las habilidades Springtrap en fuerza, podemos ver cuando mata al guardia en resistencia, pudo soportar un incendio en Fazbear Thrift y en FNAF 6 superior por unos minutos un incendio más grande en velocidad, podemos ver que ataca a un guardia sin que reaccione bueno, vamos con su contrincante en resistencia, pues no tenemos nada xd en fuerza, podemos ver que mata a varios guardias en velocidad, podemos ver que también mata a un guardia sin que reaccione bueno, ahora vamos con la batalla bueno, imaginemos que Springtrap después de haber escapado del incendio de Fazbear Thrift encuentra un restaurante llamado Candice Burger así que decide entrar, cuando entra escucha un ruido viniendo de la oficina así que, va y ve al guardia así que decidí matarlo pero de repente llega Raz y ve Springtrap, pero este va hacia el guardia pero Raz lo tumba el guardia al ver esto rápidamente huye y aquí comienza la pelea Raz mientras Springtrap está en el piso este agarra a Springtrap del cuello y lo golpea pero Springtrap le mete un golpe a Raz haciendo que lo lo que Raz responde dándole un golpe pero Springtrap le agarra el puño y le mete una patada Springtrap lo tumba al piso y empieza a meterle golpes pero Raz lo tumba metiéndole el pie y después se levanta y agarra a Springtrap del pie y lo manda volando Springtrap se pone de pie y agarra a Raz del cuello y lo golpea tan fuerte que atraviesa el cuerpo de Raz y después lo tumba pero Raz aún sigue vivo entonces se pone de pie y golpea a Springtrap pero este le agarra la mano y se lo arranca dejando a Raz sin un brazo después Springtrap le tira el brazo y empieza de golpearlo pero Raz lo intenta golpear pero Springtrap le agarra el otro brazo y después le da una patada quitándole el otro brazo Springtrap tumba a Raz y le agarra el agujero que le había hecho y empieza a abrirlo y después le arranca la cabeza matando a Raz bueno chicos Springtrap ganó porque ha demostrado más habilidades que Raz bueno chicos espero que les haya gustado sin nada más que decir me despido chao.